A continuación vamos a dedicar un bello vals inédito de una gran amiga que quiero agradecer por su cariño, por su amistad, su confianza, la señora Tina Baró, para usted con mucho cariño este hermoso vals que he preparado, que se titula Acaso. Música Acaso no te has dado cuenta que tú me has buscado, acaso no es infernado que te estoy buscando, tan solo déjame soñar e imaginarme, que eres el dulce querer que tanto anhelo. Música ¿Acaso nada significo porque no me miras, o es tu forma de atraer la indiferencia? Música 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 ¿Acaso nada significo porque no me miras? Música 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 Música